... Hay pueblos que solamente tienen dos caminos enfrente. Uno, rendirse y sucumbir. Otro, luchar con toda su fuerza por la libertad de los suyos. Sin duda alguna, México se encuentra en este momento trascendental, donde solamente ve dos grandes vertientes frente a él. Y habrá que preguntarnos, ¿cuál de las dos estamos dispuestos a tomar? Porque hoy, a la manera del poeta chiapaneco Jaime Sabines, tenemos secretarios de Estado capaces de transformar el estiércol en esencias aromáticas. Diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de equívocos espirituales, enarbolando gallardamente nuestra bandera nacional. Y aquí no pasa nada. Pero habrá que decirle entonces al maestro Sabines, que aquí sí pasa algo, porque se escucha ya el romper de las cadenas que atan, y se forjan las cadenas que unen. En el marco de la reforma del Estado en materia política, jurídica, educativa y social, hemos entendido que tenemos que retomar las enseñanzas de la ilustración, pero no solamente de la europea, sino de la ilustración y la luz que nació en esta patria. Recobrar la fuerza y las ideas de Tlacaeles, de Nezahualcóyotl, verdaderos forjadores de la división de poderes, y de una soberanía que realmente satisfaga las necesidades del pueblo. Hay que recobrar el mensaje de Ramos Arispe, que allá en España demostró lo que la patria necesita, sobre todo la gran enseñanza de Don Benito Juárez, pero no a Dalit. Hay que entender que hoy hemos de retomar las enseñanzas de los grandes maestros, llevarla y complementarla con las ideas jóvenes, y con toda fuerza y vigor, llevarla a una nueva cumbre, llevarla, sí, a una nueva luminosidad, a una nueva etapa de la patria. Que no nos lleven nuevamente a encontrarnos con un sistema de ideas liberales, donde las estructuras sigan siendo coloniales, que no nos lleven a un sistema donde el déspota siga mandando, y el pueblo padezca el seguir obedeciendo. De mano de la juventud, y con el respaldo de los grandes maestros en la materia jurídica y política, hoy nuevamente nos enfrentamos al caos de siempre, al caos en el que nació la patria, y al que nunca hemos abandonado. Sin embargo, tenemos la oportunidad de dar esos golpes a esta, la gran piedra de la patria, y al desbastarla, entonces sí enaltecerla, porque se enaltece a los hombres, cuando se enaltece el Estado de Derecho, que naciera ya en las Cortes Francesas, y que viniera aquí a heredarnos el gran hijo predilecto de Ixtlán, don Benito Pablo Juárez García. ¿No es la reforma del Estado un pretexto más para envolver en oro y diamantes la historia? Es el momento de reflexionar, de tal forma, que al tiempo que tenemos, hemos de darle la cara, porque la ley es nuestra espada y nuestro escudo, porque la ley es el camino, porque el derecho y la razón son las más bellas de las armas. Es momento que esa luz, que a todos nos guía, se encamine realmente por los senderos de la patria, que esas ancestrales y antiquísimas virtudes de todos los promes, se unan, se amalgamen, y así como en esta patria, nos permitan vislumbrar la historia de la patria, que se va abriendo, que sigue creciendo, y que va por una victoria segura, porque el mexicano nunca se ha rendido, el joven sigue comprometido, y aún más, de mano de una masonería, que está en un proceso de renovación. Encontraremos realmente que esta patria volverá a fungir, y entonces se cumplirá la consigna de Cuauhtémoc. Es momento, hermanos, que agarréis sus armas, porque mañana salimos a la guerra. Bravo. Bravo. Pues, muchas felicidades, muchas gracias Bernardino, lo que acaban de ver, es uno de los talentos que tenemos aquí en Secundarias Técnicas. Bienvenidos a todos, este es el programa Voz Clara, el programa de ustedes, lo hacen ustedes con sus comentarios, con sus descargas, con que nos vean. Les mandamos un saludo a las 119 escuelas, a los diferentes turnos del Distrito Federal de este, nuestro sistema de educación secundarias técnicas. Recuerden, este es el programa Voz Clara, y el día de hoy, ustedes ya vieron a uno de nuestros invitados, es Bernardino Mesa, de la técnica número 82, este chiquito de primero de secundaria, participó en el concurso de, el natalicio de Benito Juárez, me parece que fue, Benito Juárez, él participó en el nivel de primaria, siendo ganador del sector, del sector. Entonces, con este discurso que acaban de escuchar y ver ustedes, ganó este pequeño, y está muy entusiasmado con participar en secundaria en el discurso, en el concurso de oratoria. También está con nosotros nuestro amigo Ulises Escudero, él es alumno de la técnica número 82, es de tercero de secundaria, y el año pasado participó también en el concurso, también teniendo un muy buen lugar en el sector. Y también está con nosotros la profesora Giselle González, Giselle, maestra Giselle, muchas gracias y muchas felicidades por esta loable tarea de, además de ser profesora de historia, de en varios años estar participando y preparando a los alumnos para que participen en la cuestión de la oratoria. Pues a los tres, bienvenidos, bienvenidos. Me gusta tomar el micrófono, a ver, Ulises, Ulises, tú participaste el año pasado con un discurso también. Sí, ya participé el año pasado. Ya, ¿qué experiencia te dejó el haber participado en este concurso de oratoria? Pues me deja enseñanzas, me deja ver cómo los demás también aparte hablan, además de eso también nos permite conocer sobre el tema que en este caso era Benito Juárez, sí, también personalmente pues nos ayuda a tener una mejor seguridad al momento de hablar, lo cual nos puede ser muy útil en nuestra vida profesional o social. Muy, muy interesante, bueno, creo que hablan mejor que muchos adultos, felicidades. Gracias. Bernardino, si le puedes pasar el micrófono, ¿cómo fue tu preparación para el concurso de la primaria? No, pues primero su maestro me enseñó a decir cómo se habla, cómo actúas, cómo mueves las manos, bajas el volumen, lo subes y pues primero fue muy fácil al principio, pero después ya cuando llegué a ganar ya se me hizo un poco difícil con nuevas metas que lograr y pues se me hace un poco más difícil. Sí, muy bien, yo quisiera preguntarles ¿qué creen ustedes que vieron sus profesores para invitarlos a que ustedes participaran en el concurso? O sea, ustedes, me imagino el profesor de grupo los ve, es su profesor y de alguna manera los invita a participar en el concurso, hay un concurso, una selección interna dentro de las escuelas, salen ustedes ganadores y luego se van a los concursos de zona, de sector, el distrito el distrital, en fin, ese es el procedimiento. ¿Qué ustedes creen que vieron el profesor en ustedes para invitarlos a participar en ti, por ejemplo? No, pues primero, ella creo que nos vio cómo participamos, la forma que hablamos y eso creo que es muy importante para que nos escojan y al principio pues también echarle ganas que no nos desanimemos si no nos escogen y pues muy fácil. y en tu caso Ulises ¿cómo fue? Pues igual viendo cuando la maestra pues nos elige a través de nuestra forma de hablar, nuestra forma de participar, bueno, también en mi caso fue un poco porque yo ya desde la primaria ya traía unos antecedentes de haber participado antes y bueno, pues en un trabajo pues la maestra preguntó y yo lo se lo dije y ahí la maestra también se basó en ello para escogerme y ya después me puso prueba y hice el lleva a cabo la poesía. ¿Participaste también en poesía y en discurso? Bueno, la poesía de laboratoria. Ah, ok, muy bien. Profesora Giselle, ¿cómo es la selección de los candidatos para participar en el concurso? A ver si podemos complementar con lo que nos acaba de decir Ulises y Bernardín. Sí, pues exactamente así, la forma en la que participan, la manera de hablar, su seguridad, la confianza en ellos mismos, todo eso son aspectos que nosotros vemos en ellos y que nos hacen después elegirlos para candidatos a participantes en oratoria. Y ¿cómo es el entrenamiento? Sí, primero hacemos el discurso entre los dos, ellos me aportan ideas, yo también, lo armamos y luego tendrían que memorizarlo y después ya vemos de qué manera tienen que expresarlo, decirlo, los ademanes, la voz, la dicción, todo eso, la técnica. Gracias, creo que me están viendo doble por ahí, muy bien, además de esta cuestión de la forma que es como importante en el entrenamiento para poder dar el discurso, hacer el discurso, a mí lo que me llama la atención es cómo ellos de alguna manera pueden como recuperar un sentido y mostrarlo hacia la gente que los escucha, es decir, cómo pueden mostrar esa pasión y tiene que haber también un ejercicio creo que de comprensión de lo que dicen, es decir, son palabras o son frases que ellos quizá no están familiarizados y que tienen que estar en este trabajo de comprender lo que dicen y además de sentirlo, esta fuerza que ellos de alguna manera muestran a la hora de decir el discurso es parte también del entrenamiento, tiene que ver con características de ellos, es una combinación de ambas partes, qué tanto contribuye la familia o los padres de familia en este trabajo de maestro y alumno, en fin, si nos puede dar una respuesta a estas inquietudes que tenemos. Sí, pues precisamente la oratoria es una forma de expresar sentimientos y pensamientos, ¿no? Sí se tienen que concientizar ellos de lo que van a decir y estar convencidos ellos para después convencer a los demás. Efectivamente se trabaja también con los sentimientos, con el ánimo, con este, el apoyo también de sus padres que son los que los animan muchas veces y pues sí es como un conjunto de todo esto que tú has mencionado. Ulises, al principio de la entrevista antes de entrar a cámara me comentabas que de alguna manera participaste en la elaboración de tu discurso cuando participaste en el concurso o de qué manera contribuiste en la composición del texto que dijiste en el concurso. Pues para hacerlo el poema pues primero es como una lluvia de ideas o sea agarrando el tema sacando lo más importante lo relevante pero pues más contribuyó para hacerlo pues la maestra porque pues ella es la que sabe pero yo pues nada más veía qué es lo que yo sabía lo que podía aportar lo que sabía y así lo fuimos haciendo hasta que se editó bien y ya quedó como lo queríamos planeado y se lo terminamos así. Es decir no fue un discurso elaborado por otra persona sino se hizo lo hicieron entre ambos entre la maestra en gran parte y tú contribuiste a ese a esa construcción de ese discurso. Sí ese fue de Ah muy bien Ok y en tu caso Bernardino ¿cómo fue el discurso que dijiste en el concurso? No pues primero yo ayudé a aportar como dice Ulises a aportar ideas para el discurso y pues primero ya lo teníamos lo ensayamos y todo vimos videos checamos bajar la voz y pues salió muy bien y eso es todo. Ok Oye y en casa te apoyan les gusta que participes ¿cómo ha sido esta situación en la que has participado en los concursos y cómo ha sido la reacción de tus papás de tu familia? No pues primero hay que mis papás si se preocupan por mí me vieron esforzarme les dio mucho gusto cuando se enteraron que yo gané y pues les dio muchas felicitaciones los quiero mucho y pues siempre me han apoyado en todo. Bueno pues igual aprovechamos para mandarles un saludo para mandarles un saludo a tus papás ¿no? ¿te parece? Muy bien pues le mandamos un saludo a los papás de Bernardino que seguramente lo van a ver si no es en vivo quizá cuando tengan el link lo puedan descargar en sus computadoras y puedan bueno pues recibir la felicitación aquí de Bernardino y de parte mía también por tener un hijo tan tan dedicado y con tanto entusiasmo que seguramente hará un muy buen papel en el siguiente concurso de oratoria y que nos represente muy bien a secundarias técnicas y a la secundaria técnica 82 que déjenme decirles que la secundaria técnica 82 está en Cuauhtepec Barrio Alto o sea que se aventaron una súper excursión nuestros amigos y su profesora para venir acá fue una odisea venir hasta acá pero nos da mucho gusto y muchas gracias por dedicarle un tiempo a este programa el programa está pensado como un eslabón de un reconocimiento al trabajo de los docentes el caso aquí de la maestra Giselle y de los chicos que participan y además esperamos que sea un motivante para que ustedes puedan seguir participando incluso puedan seguir mejorando sus discursos y su manera de hablar la entrevista puede ser también parte del entrenamiento no sé cómo lo vean muy bien en tu caso Ulises ¿cómo fue tu entrenamiento? es decir fuiste elegido para participar entraste al concurso dentro de la secundaria lo ganaste y después hubo un entrenamiento personalizado para que pudieras concursar a nivel primero es por zona primero es por zona ¿cómo es el entrenamiento? ¿cómo fue? pues para empezar es memorizarlo bien porque yo creo que es lo más importante luego es practicar los ejercicios de dicción los volúmenes llevar los tiempos correctamente también yo creo que la familia influye para que nos apoyen y de esa manera pues nosotros ya tenemos seguridad y confianza y pues así hacemos los ya hacemos bien la exposición del del trabajo y ya perdón te estaba escuchando pero aparte estoy muy contento con las felicitaciones que les mandan a ustedes bueno queremos darle las gracias ¿en dónde tengo que ver? aquí ¿verdad? gracias les mando una nos mandan una se conectan perdón se conectan la escuela secundaria técnica número 5 la 69 la 56 la 80 la 100 la 104 la 17 la 39 la 41 la 53 la 98 y la 75 a todas estas escuelas conectadas les mandamos un sincero saludo muchas gracias por estar con nosotros y pues tenemos unas felicitaciones para ustedes la escuela 104 ¿conoces a alguien de la 104 Bernardino? ¿ah sí? ah pues igual es un fan tuyo o fan tuya que está aquí felicitándote felicidades que el discurso de Bernardino haga conciencia en todos los que escuchamos tu discurso te mandan una felicitación muchas gracias muchas gracias a la 104 la escuela secundaria técnica número 98 felicidades por su dedicación y entusiasmo a Bernardino y a Ulises bueno ya los identificaron bien ¿eh? muy bien y viene una pregunta que es de la técnica misma 88 preguntan si se requiere memorización para el discurso capacidad casi no fortalecida en la actualidad ¿qué opina al respecto la maestra? bueno hay varias etapas en el mismo concurso de oratoria uno es precisamente el discurso memorizado preparado y hay una segunda parte que es la improvisación que también es importante dentro de la oratoria pero pues sí yo creo que por principio la memorización sí es importante y hay que ejercitarla ¿verdad? porque efectivamente es una una como se puede decir una capacidad que se está perdiendo y que hay que estarla ejercitando constantemente en fin es un buen ejercicio entonces este trabajo para el fortalecimiento de la memorización pero además comentó otra cosa la cuestión de la improvisación y yo me pongo a pensar a ver Ulises Bernardino ¿qué pasa si estás en el concurso te está viendo el público están los jueces y se te olvida parte del discurso? ¿qué recursos hay para poder sobrellevar el discurso? no pues al primero no ponerse nervioso saber lo que haces cómo lo actúas y olvidarte de todo lo que quien te rodea tú solo ve ni mires a los jueces así me dijeron y espero que los que nos están viendo que lleven a cabo esto porque hay que olvidar todo a las personas que nos ven y concentrarse solo en el discurso bueno pues ahí está una recomendación para para el público para los alumnos que quieran participar esa fue de alguna manera la fórmula que le dio el éxito a nuestro amigo Bernardino en participar en de alguna manera olvidarse del otro y concentrarse hacer también un ejercicio de concentración de lo que van a decir y cómo lo van a decir muy bien y en tu caso Ulises yo creo que para poder llevar a cabo esto pues primero tiene que el tema se tiene que haber estudiado mucho tiene que saber sobre el tema para a partir de ello pues ya vamos desglosando alguna información a ver es decir hay una investigación temática también es decir tenías que estudiar al personaje o al héroe que en este caso es Benito Juárez había una investigación histórica al respecto pues sí porque pues para empezar antes de de hacer la exposición de esto pues se tiene que saber de qué se está hablando por eso es que se tiene que saber del tema que se está llevando aquí nos ayuda la perspectiva histórica también de la maestra o sea la maestra que ha tenido un entrenamiento este en la cuestión de la oratoria creo que fue por encomienda de la escuela que la invitaron a participar y que bueno ya lleva varios años participando pero además es profesora de historia en esta secundaria y además es antropóloga social entonces hay una perspectiva muy interesante de poder complementar el trabajo de la oratoria y el análisis del personaje en este caso de Benito Juárez con toda esta perspectiva histórica ¿es así? efectivamente sí es importante sobre todo cuando se habla de un personaje histórico un personaje que que ha significado tanto para nuestro país pues sí tendremos que saber su trayectoria su trayectoria perdón su vida ¿verdad? sus hechos como estadista como político ¿verdad? Hablando del tema de la cuestión de estadista de políticos ¿ustedes no han pensado en participar en hacer una carrera en el ámbito de la política? porque de alguna manera un político una de sus herramientas vitales es pues el discurso ¿no? que tanto puede llegar al público y además convencer hacer un trabajo de convencimiento de sus propuestas etcétera ¿nunca ha pasado por su cabeza convertirse en un buen político? bueno por mi parte pues no mucho no me llama mucho la atención eso me gustan otras cosas pero a lo mejor si podía ser como porque si ciertamente es una herramienta al hablar bien frente a las personas por eso sería una buena ventaja sobre esto ¿si? y en tu caso Bernardino no pues igual a mi no tampoco me llama mucho la atención lo político y como dice Ulises hay que saber hablar al actuar si se quiere llegar a ser un gran político saber hablar no tener miedo y pues eso es lo que creo que más se releva bueno pues vamos a respetar lo que ustedes quieran estudiar pero yo si quiero de alguna manera que haya la posibilidad de generar en unos años políticos con esta capacidad de discurso de convencimiento con estos buenos chicos que tienen proyectos de vida y felicidades de verdad felicidades por parte de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica a ustedes y a su profesora por el trabajo realizado creo que además no sé que ustedes piensen en casa no en casa no en sus escuelas este bueno también lo pueden descargar en sus casas verdad el casas y en sus escuelas este acerca de lo de lo bien que articulan el razonamiento que tienen la seguridad que tienen de poder de alguna manera estar en una entrevista frente a cámara y seguramente lo seguiremos viendo en otros momentos en nuestro sistema de educación secundaria técnica les recuerdo este programa está pensado para todos aquellos actores que contribuyen con sus talentos con su trabajo a ser lo que somos el sistema de secundarias técnicas que apoya y de alguna manera que se enriquece con todos aquellos que participan permanentemente en este caso en la oratoria pero hay una infinidad de concursos en las que secundarias técnicas participa y que no le ha ido nada mal ¿cuánto tenemos de tiempo? todavía tenemos un... ¿ya? ya bueno nos vamos a despedir no sin antes agradecerle a la secundaria técnica número 5 que les dice ojalá que sigan trabajando duro para conseguir el éxito ya que es todo un ejemplo para todos los jóvenes es decir ustedes son un ejemplo para los jóvenes pues muchas felicidades muchas gracias a todos ustedes nos vemos la semana que entra hasta luego gracias ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.